El primero en tu embarazo pensaste que era una infección. ¡No! Sí, pensaste que... Te contaras muy mal. Bueno, que te habías intoxicado y te fuiste para la clínica y esa intoxicación era un baby. No, pues, no es... sí. A ver, te cuento. No es... sí. Es que ese fin de semana había estado con unos amigos, nos intoxicamos varios, y yo me empecé a sentir súper mal. Fui a la clínica, bueno, pero en la clínica, pues, nada, te hacen todos los exámenes normales y entonces vino el doctor y me dijo, ven, te miro, te reviso el estómago. ¿Cómo va ese bebé? Y yo, ¿bebé? Y me dijo, sí, estás embarazada. Y yo, ¡ay! Me puse muy contenta, pero lo más chistoso no fue eso, sino... ¿Cómo se pone uno contento si venía de una intoxicada? Y sale, no era una intoxicación, era un bebé. ¡Era un bebé! ¡No! Pero es que allá voy. Imagínate que... bueno, nada, pues lloré, no lo podía creer. Bueno, entonces yo decía, ¿cómo le cuento a Juan? Pues a mi esposo, Juan Carlos Vargas. ¿Qué vamos a hacer, papás? Bueno, y yo decía, ¿qué hago? Son las 11 de la noche. No sabía qué hacer. Entonces resulta que encontré como una revista de esas de publicidad con un bebé, de pañales, ¿no? De bebé. Entonces cuando llegué y le digo yo, me dice, ¿cómo te fue? Él comió un caldito y yo, mira. Y él, ¿qué pasó? Y yo, es que, vamos a hacer papás. Y él, ¿cómo así? O sea, te fuiste por una intoxicación que no entiendo. O sea, él no entendía nada. O sea, él nunca entendió por qué. Él pensó. Eh, tu hijo ya con 6 años y todavía no ha entendido. La intoxicación es muy rara porque hay que darle comida a la intoxicación. Hay que darle un colegio. Esa intoxicación camina. Esa intoxicación ya habla, te quiero contar. Esa intoxicación pide plata y hay que vestirla también. Bueno, sí. Todavía no ha entendido ya. No, ya, después de un tiempo. Ya costó mucho trabajo, la verdad. Como que no entendía, siempre te fuiste por una intoxicación. Estás embarazada, no entiendo. Pero bueno. O sea, no tiraba ni la intoxicación te... Puede ser. Oye, pero si no, o sea, no hemos tenido nuestra primera vez. Te intoxicas de la... Por casualidad y resulta embarazada. Pero bueno, en fin. Oye, Juanquita es como lentico por lo visto, ¿no? ¿Quién es ese hombre? Y ya, bueno. En fin, pero sí. Eres experta en pegar cachetadas. Pero hoy vamos a revivir ese momento. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pero sin anillo. No, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cachetadas? ¿Qué? Sí. No, estás nojo. Todos nos subimos porque todos queremos una cachetada. Él también nos oye, sí. Entonces, el puto... Ey, yo subí, a mí no me va a blanquear. Sí, sí, sí. Listo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, acá vamos todos en pilita. Listo. ¿Cuál es tu dinámica? Sí, comienza conmigo. A ver. Entonces, yo te digo, como en novela, eres una desgraciada. Y tú, pa. ¿Listo? Y cada uno... Pero entonces, no, pero hacen nada. No. Claro. No, vamos con... Se mueven un poquito. No, con cascada. No. Cascada se le... No. Miren, hermano. Oye, y tú acá arriba, a mí me pegan porque me pegan. ¿Cascada? Eso, me encanta. Sí, 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 sí. No. De una. Marita, todos queremos una cascada. Ay, no, pero no. ¿En serio, bro? Todos nos gustan los asados. Por favor. No, eso no. Entonces, piensen una palabrita o algo que le quieran decir. Ojo, en actuación. Entonces, digo, eres una desgraciada. Y tú, pa. ¿Listo? Ok. O eres... No, ¿cuál es la mexicana que me encanta? Eres una... Maldita lisiada. Lisiada, esa. Esa. ¿Esa qué es usted? Bien. Es una maldita lisiada. ¡Pum! ¿Listo? Va. Pero también la podemos falsear. No, vamos. Unas de mentiras, unas de verdad. Por Detroit, por Detroit. Costa, ¿listo? ¿En serio? No. Sí, sí, sí. Piensen cada uno qué le va a decir. No. Dentro de la actuación, ¿no? Piensen en novela mexicana, novela venezolana, lo que sea. Ay, no. Sí, fresca, fresca. Bueno, pero ustedes mueven un poquito la cara. No, queremos cascada. Fresca. ¿Listo? Ahora no te vas a dar garra como Michelle. Ahora sale corriendo desde atrás. ¡Ey! ¿Listo? ¿Listo? Ey, 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 ey. ¡Cálmate! No, mentira. ¿Listo? Va. Ay, no. Fresca, fresca. Ensállala. Va. ¿Listo? Fresca. Mira, la gente. Oigan, ey, ey, ey. Ey, malditos lisiados. Mira, hagamos algo. Si ellos me dicen duro, pego duro. Si dicen pasito, pego pasito. Listo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es una, va. A ver. ¿Duro? Oiga, ¿para qué pagaron, huevones? Nos va a hacer sufrir mucho, huevones. ¿De perdón? ¿Guerrero está? Sí. ¿Duro? Todo se devuelve en la vida. Esto, estoy, estoy. ¿Te quieres quitar las gafas? ¿Por qué veo? Es Guerrero, gracias. ¿Te quieres quitar las gafas? Son parte de... Ah, ok. Pero acá no las gafas. Y si vuelan, soy otra persona. ¿Listo? ¿Duro? No. Miren, como graban. Que eres una desgraciada. The One Piece Live Show.